Música Trabajador de hospicio revela como fueron los últimos días de la vida del príncipe Y es que en últimas horas se supo que su última morada de José José no fue su casa en Miami Sino un hospicio del University of Miami Hospital Aparentemente es un muy buen lugar y un trabajador decidió hablar para la revista ¿A quién? de manera anónima El cual le aseguró Sé de quién me estás hablando, estoy al tanto porque mientras estuvo aquí fue muy buen paciente y lamento mucho su muerte También señaló que el término hospicio suele malinterpretarse como algo malo o de pésima calidad Pero la página web del lugar asegura Nuestra meta es ayudar a nuestros pacientes y a sus seres queridos a transitar un momento difícil Además señaló que algunas de las comodidades con las que cuenta el recinto son habitaciones privadas Acceso a internet, televisores de pantalla plana en las habitaciones, baños privados, sala familiar compartida, cocina compartida y duchas para los visitantes Por otro lado la comunicadora Mónica Noguera aseguró que ese tipo de lugares son para dar un buen final al paciente En lo que llega su momento de partir al otro mundo Un lugar para pacientes desahuciados que literalmente se les dan cuidados paliativos Recordemos que los cuidados paliativos existen para dar un buen morir sin dolor ni angustia a los pacientes desahuciados ¡Gracias!